¡Oh! BlackBerry, flan, 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 flan! Llegó el momento de hablar de The Legend of Zelda Muchos de ustedes me han preguntado George, ¿qué onda con The Legend of Zelda Wind Waker? ¿Qué onda con The Legend of Zelda Oracle Day of Ages and Seasons Remake? ¿Qué onda con Zelda Twilight Princess HD? ¿Qué onda con todos esos celdas que Nintendo no ha revelado? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿A dónde se fueron? Amigos, hoy vamos a hablar de la fecha en la que van a salir Así que, ¡apóyame! Dándole like al video, suscríbete para que seas parte de la familia Compárteselo a todos tus amigos Recuerda que hay los giveaways para ti En la descripción te digo cómo ganar, es súper fácil Una pista, síguenos en todo ¿Ok? Habiendo dicho eso, vamos a hablar directamente De lo que es este épico tema Sí, amigos, sí, amigos Yo como ustedes estoy desesperado de saber más De The Legend of Zelda Y es que Nintendo por alguna extraña razón Se saltó este año y no nos dio Nada de Zelda Y nos quedamos así Vestidos y alborotados Esperando algo Recordemos que Nintendo tenía la tradición De sacar un The Legend of Zelda cada año Este año, simple y sencillamente se lo saltaron Pero esto puede significar muchas cosas Entre ellas, que quizás están esperando sacar esos Zeldas En una nueva consola Pero, también puede significar que Nintendo Simple y sencillamente Agarrándose de todas las situaciones que están ocurriendo en todo el mundo De cualquier índole, ¿eh? Ha tenido el pretexto perfecto Para simple y sencillamente echar la hueva Porque Nintendo está echando la hueva Y cañón O tal vez no Porque yo pienso que más bien Te está Tirando a ti La onda Te está engañando ¿Verdad? Para que creas Que está echando la hueva Pero no es así Están trabajando mucho Están trabajando mucho Pero en su nueva consola Y es por eso que esos Zeldas Que iban a salir No van a salir Porque van a salir quizás Remasterizados Mejorados Más mamados En la nueva consola de Nintendo 2023 Es el año en el que tendremos The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Por lo tanto Ese año no vamos a tener nada más de Zelda Es imposible Sacar algo de Zelda antes sería una locura Totalmente descabellado Es por eso que Nintendo Ya que salga eso Va a esperarse A echar la hueva Otro año más Hasta que saque otro nuevo The Legend of Zelda Y entonces ¿Cuál sería el año en el que lanzarían Esos Zeldas, George? Obviamente Sería Hasta el 2024 Después Del año de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Ese año Sería el año en el que veríamos esa colección Tentativamente Porque ya está hecho Ya todo está elaborado Creo que es muy obvio Creo que es muy obvio No voy a decirles Pero es muy obvio ¿Por qué no lo ha sacado? ¿Verdad? Habrá que ver muchachos Si al final Tenemos razón Y Nintendo Lance una nueva consola Pero si no lance una nueva consola Entonces Si hay que preocuparse Porque entonces Estamos viendo Una actitud muy confiada Demasiado confiada Por parte de Nintendo Ante una competencia Que es cada vez más agresiva Y más Hija de su pus con sangre Porque vemos A Xbox Tirando toda la carne A las adores Vamos a tener Starfield Vamos a tener Muchísimos juegos De Playstation Vamos a tener Harta competencia Y Nintendo está como Y es donde yo digo Bueno ¿Será el 2024 El año en el que veremos Esos Zeldas? Lo más probable amigos Es que sí Hay que ver Y cruzar los dedos Para que sí sea Porque también Nintendo Puede salir Con la batia de babas De decir Nel, nel No lanzo nada ¿Cómo ves, güey? ¿Cómo ves? Y entonces Ahí los que saldríamos Pediendo somos nosotros Ruego porque salga Una nueva consola No por el hecho De que Ay, ya quiero tener Una nueva consola Más moderna Y más chida Que sí está chido No Por la estrategia agresiva Que Nintendo Va a tener que manejar Si llega una nueva consola Esto va a obligar a Nintendo A que lance títulos Mes tras 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 mes Como antes lo hacía Y que dejó de hacer ¿No? Porque ya ahorita El apoyo es más Con las compañías Hay títulos grandes Que se lanzan Sonic Frontiers La chingada ¡Qué bueno! Pero si esta nueva consola Va a llegar Y va a impulsar eso Que lo haga Porque hacen falta Hay que ver muchachos ¿Cuál es el plan de Nintendo? ¿Ustedes qué apuestan Que vaya a ser? A mi me tiene un poco confundido No un poco Mucho Confundido Sobre todo con respecto A los Zeldas Porque es algo Que ya están hechos Todos los insiders Todos Lo confirmaron Y dijeron ¡Wei! ¡Ya tienen hecho todo! Nada más era De que lo pusiera en Twitter Ya se va a lanzar Zelda Wind Waker HD Y Nintendo No lo hizo ¿Por qué? Esa es una gran pregunta Que espero que me pueda Responder en los comentarios Porque Está canijo Mientras dale like al video Suscríbete Comparte Y dime tú ¿Qué piensas De esta situación? Yo estoy confundido Peaches